Sí, para mí. ¿Vieron? ¿Vieron esos momentos en los que los nueve en el fútbol no eran Bocan? Que no entra una a Palermo, a Cabinagli y le habrá pasado los goleadores históricos de Boca y River. Bueno, Cabinagli no es el goleador pero ustedes me entienden. Pero hay veces en la que Palermo hacía goles o el Pepe San de Lanús, hacía goles que, dale, dijo, todo lo contrario a la mala racha, la racha extrema que la embocaba por todo lado. Bueno, a mí me pasa eso con las historias. Hay semanas que nadie me da bola para hacer un poca, nadie, no consigo no cago a nadie. Igual ahí le metemos, le metemos, pero hay semanas en las que aparecen todas. Esto me pasó esta semana. Estaba navegando por la internet, por Instagram en realidad y me salta una chica muy pero muy particular la cual me conmovió porque dije wow me genera algo esto no es que no es que simplemente se ponen bolas es una historia necesito saber de qué se trata quiero saber quién es esta chica me parece que es valiente me parece que genera un contenido especial único, es único y quiero saber de qué se trata así fue como me contacté con Belén una chica que queda contenido para internet y sí sin darle mucha vuelta es de talla baja se dice así, ¿no? es de talla baja y la rompe tiene un montón de seguidores y dije antes que esta chica se pegue le tengo que hacer una entrevista yo porque esta chica se va a ir mundial porque es bueno el contenido y es especial ella no solamente porque sea de talla baja sino porque es sexy y tiene algo tiene algo así que le mandó un mensaje y me dijo mira vivo en Pilar y yo me fijé en el mapa y dije esto es con Urbano todavía es mi jurisdicción Augusto Telman es mi jurisdicción y acá estamos en el medio de esta ruta que une Moreno con Pilar para buscar ese gol para siempre estar en el área intentando conseguir nuevas historias la revelación de OnlyFans Belén espero que le guste este nuevo podcast pero antes el espacio publicitario este podcast hermoso está auspiciado por el Grow del Pueblo el Grow que te lleva el producto a la puerta de tu casa un saludo papá dale Brón que te lleva el producto a la puerta de tu casa y te enseña a cultivar en esta temporada que recién arranca y que estás a tiempo de cultivar tus plantitas ya Telman Grove y aparte Telman Grove para que tu planta tengan la magia Doctor Banner Fertilizantes el auspiciante de este podcast antes que nadie por eso le tenemos respeto por eso le tenemos respeto porque él vio él lo vio que metemos los goles que estamos metiendo él lo vio Doctor Banner Fertilizantes y si quieren aportar a ustedes muchas gracias por siempre estar muchas gracias por siempre mandarnos tus ideas aunque a veces no podamos coordinar porque no se dan nos encanta que nos manden y vamos el Boeing vamos carajo el Boeing que la rompe toda muchas gracias si quieren aportar con un like comentario o una compartida la suscribida eso sirve un montón y obviamente los links porque miren estas rutas las hacemos en auto pero hay que cargar y eso el aporte de las donaciones sirve un montonazo para esos gastos esos gastos que uno a veces prefiere no tenerlos y este contenido bueno ustedes me entienden antes de arrancar con este podcast Hermanas Bravas mi podcast en Spotify me tiene en la interna de una de las barras más picantes de Argentina lo pueden escuchar gratis la está rompiendo súper sencillo de escuchar mucha gente me reconoce les agradezco un montón todos los mensajes que me están poniendo por el laburo que le metimos porque le metimos un montón de tiempo y nada pueden escucharlo sigo escuchando sus reviews que me encantan y sin más no para Pilar que para allá espero que les guste este video y allá vamos Melu a mi me pasó que yo te crucé en Instagram y y yo dije ¿por qué la siguen tantos amigos míos? o sea muchos amigos míos te seguían y digo ¿con quién es conocida? ¿qué edad tenés vos? yo tengo 28 años 28 y ¿hace cuánto que trabajás con las redes? no redes siempre tuve pero así que me empezaron a seguir desde el año pasado mitad del año pasado ah recién sí no no es muy poco ¿cuál fue el factor con qué te hiciste viral primero? con dos fotos ¿eran algo particular o una foto así beboteando tranqui? no o sea el cuerpo obviamente pero tranqui un shortcito un topcito no nada y ahí que al toque se te prendió la lamparita dijiste voy a voy a alguna cuenta en only no lo de la cuenta lo tengo hace dos meses pero fue todo un proceso ¿cómo fue? claro cuando veo que llegué a una cierta cantidad de seguidores ahí muchos me decían no subas gratis o sea sacarle ahora un provecho a mí me gusta en sí sacar mis fotos me encanta ¿cómo te gusta? lo hago natural claro yo tengo mis hermanas ellas me sacan ellas ellas son mis fotógrafas y nada a mí me encanta natural estamos por ahí hablando che me sacas o jugando uno lo saca pero no es nunca por lo general no son fotos de fotógrafos son fotos no por ahora no ok y siempre tus amigas mis hermanas también sí uy amigo justo arrancamos hermano estábamos en ¿cómo fue que te animaste vos a abrirte una cuenta? que vos dijiste que le podés sacar un provecho económico claro vi o sea en los comentarios que me llegaban que son muchos por lo general son cuentas creadas por obviamente gente casada quizás es lo que más me sigue así casados interesante es verdad mis amigos que te siguen son casados y son cuentas truchas pero bueno son los que los que más más y aunque sean anónimas aponen y es increíble en poco tiempo lo que hice yo me sorprendí se sorprendieron ellas yo no me tenía tanta fe yo cuando lo hice dije no va a ser que me van a reír qué sé yo y no me di cuenta que no yo no quiero caer en los mensajes raros rápido en eso en los mensajes raros en las propuestas raras que tuviste pero no propuestas tengo de todos que obviamente no acepto yo lo que hago es fotos o sea si no haces el encuentro no hace nada de eso te vendo la foto eso sí pero yo creo que pero sí ahí es que el hombre conmigo tiene un borbo tiene una fantasía eso me dicen todos los que me escriben no obviamente hay como una fantasía rara fea no sé pero bueno juego con eso también ahora ahora es como que pero no tenés naturalizado vos no esto me ayudó a naturalizarlo ah antes te molestaba un poco si me decías no sé me han dicho son mis fantasías y me ponía muy muy mal no me gustaba que hasta el día de hoy es como que lo entiendo medio raro pero ahora es como que lo acepto pero porque que te genera eso que te digan son mis fantasías asco que se yo aparte como egoísta de la parte que me lo dice lo tomaba en su momento ahora es como que no sé si lo entiendo pero me voy acostumbrando y por qué egoísta me gusta eso egoísta lo siento de la parte del hombre porque es como que me toma a mí como un objeto a su fantasía y no como algo que quizá otra mujer la toma yo me siento ok es feo pero el que te lo dice y cuando le respondo o algo me dicen no pero yo no te lo estoy diciendo como al sí quizás vos yo lo tomo como egoísta de tu parte y tus amigas que te decían cuando vos les explicabas esto les explicabas esto te dicen si es verdad eso o te dicen no siempre me anentaron dale que te importa de la fantasía aprovechar ¿cuánto tardaste? vos tenés ahora 68 mil seguidores ¿cuánto tardaste en llegar ahí? fue un va paulatinamente creciendo fue un golpe no Instagram ahora es medio como que me retó un poco tuve por tres fotos que suben historias ahí como este Instagram y y ahí como que frené y tampoco te promociona tanto como que cuando te reta te deja un poco que ya lo bañaron te metieron en la bañada claro cuesta un poco encontrarme porque me ha pasado lo que me han dicho es como cuando pasan esas cosas tengo que tener más cuidado con eso si bien y perdón deseas que encuentre ese tipo de cuestiones no pero hay muchas generadoras de contenido OnlyFans cafecito y demás que después van para otros lados PH Xvideos ¿pensaste esa posibilidad en algún momento explotarla por esos otros sí estoy dispuesta a ver ir viendo como va recién arranqué con esto como te digo y lo estoy entendiendo cada día voy entendiendo un poco más en Only también en Only yo creí que no tampoco y es y hoy en día vos te dedicas a esto o es un extra para vos no no me dedico a esto te dedicas full a esto bien y ¿te habrá alguna vez gente conocida allá? ¿te llegaron mensajes? me habló un jugador no voy a decir el nombre yo se lo mostré a ella no hace falta cuenta verificada sí cuenta verificada ¿se puede saber si es de primera si es de Europa? no 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 tanto no no me parece que es de primera me parece a ver decíselo a ver no sale decime de qué color tiene la camiseta yo lo saco al toque creo que es el este bueno de grano de Córdoba esto lo corto bien bueno un jugador de primera ¿y qué le dijiste vos? no le contesté pero vio que como mi lado no va por el lado que él quizá buscaba ahí tampoco me siguió mucho ¿qué buscaba él? no él buscaba un encuentro ah corta te la hizo corta también casado me parece que sí no 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 interrogué no es que llegamos a tener mucha charla pero supongo y vos de qué laburás de esto estabas en pareja en un momento no 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 siempre soltera no siempre sola y creo que no me va a dejar tampoco en la persona que vos decís que no se puede tener pareja y crear contenido no puede ser que sí pero mucha gente no lo entiende así o sea creen que porque subís fotos ya estás te ven así muy obviamente en poca ropa lo que sea como te digo detrás de esa foto está mi hermana bueno pero de repente pero no es tan cada vez más naturalizada a mí me pasó de compartir no sé una filmación o una cena con gente con la que he filmado y que la actriz esté con su pareja con su esposo y al rato capaz que se filmaba y él mismo no no me cierro no me cierro a nada en realidad no me cierro a nada pero bueno por ahora estoy sola y estoy tranquila como es tu rutina porque digo vos arrancaste con Only ahora y creo que es de las páginas más engorrosas que hay yo porque conozco a chicas que trabajan con esto y tiene todas sus sus formas poder entrar al algoritmo hiciste tu curso te diste maña sola sola con mi hermana me costó un montón que me tome la cara estuvimos como un mes de la verificación si me costumo no entendíamos por qué no me tomaba no me tomaba hasta que me tomó y ahí y tus usuarios son todos argentinos o es de tenés un país en particular donde te miran o viste que hay chicas que de Instagram me miran de un montón de lados porque me ha llegado encantaría ver teométricas si un montón de lados desde que países te sorprendió que te miren no desde Estados Unidos desde España de todos centros no de un montón he hecho así preguntas desde donde me miran y te ponen un montón de lugares no si vos ahora Chile lo que vos crees el contenido que creas es el mismo es lo mismo en OnlyFans de lo mismo si resubís las fotos o es algo súper más picante lo que subís en OnlyFans no en OnlyFans subo videos que cafecito no te deja y te quedas cafecito solamente te permite fotos no sé si fotos por ahora no te deja y vos por qué crees esto es una opinión personal porque crees que hubo como un boom de cafecito viste como que en el último tiempo como que las chicas más normales que dijeron quiero hacer un extra se abrió en un cafecito y no un OnlyFans es más fácil de usar es más fácil de usar y no te el tema de Only son los dólares en OnlyFans te pagan en dólares claro y es un tema a la hora de sacarlos acá vos ¿cómo haces? ¿cómo haces? yo no saqué todavía tengo una hermana que viaja ahora unos meses afuera me haré una cuenta afuera y lo sacaré afuera no me conviene sacarlos acá claro porque te come todo lo que claro me lo dan entonces tenés que hacer transmullas para poder todo un tema eso es lo que tiene OnlyFans y en cambio el cafecito espesos al toque el mercado pago así se te debita al toque mercado pago al toque claro vos tenés que hacerte un mercado cafecito cafecito viste muchas chicas también tienen la siempre reniegan con el tema de la cerrada de cuenta ¿cómo hacés vos para sortear que no te cierren la cuenta? porque viste te des una cuenta de respaldo no tengo pensado hacerme tengo pensado hacerme porque si hay un la famosa también la ha pasado que era el cerrado tuvo el caso de Norpeña me parece tuvo un juicio con Instagram creo que le ganó pero si a ver tuve unos avisos en Instagram y ahí te llevo el café como son uu llevo el café bien ¿le pasás un traguito de agua? si si no los avisos son te avisamos que si seguís así se te puede cerrar la cuenta pero ¿qué es lo que vos creés que es lo que más es en historias en historias y si doy a entender desnudo que en realidad nunca hice un desnudo yo pero yo lo que hago es doy a entender quizás que en realidad nunca estoy desnuda o sea vos podés tener una ropa interior minúscula no pasa nada pero vos das a entender que estás desnuda eso no tiene sentido no, no tiene sentido y en una foto borrosa porque tampoco me conviene mostrarla toda porque yo de esa forma yo lo que hago en las historias promociono para o sea que vos digas uy voy a comprarla así que tampoco la estoy mostrando toda o le pongo un sticker o algo ponele alguna parte que yo quiera tapar y doy a entender que y debajo ese sticker en realidad hay algo pero yo a vos te doy a entender que no vos la compras claro y es una foto y ahí te banean claro con tres fotos qué careta que es y cómo hacés para que no caiga la monotonía viste porque también eso es algo que sucede mucho ¿no? que que ¿cómo porque yo hago contenido en internet en las fotos sí en el contenido en general y le busco la vuelta le buscás la vuelta sí ya sé lo que buscan más que nada sé que es la parte que más busca el nombre el sí o los que me siguen a mí ponele sé lo que ya de alguna forma aprendí también qué es lo que o sea a mí público le gusta lo puedo decir yo hacen un día fuerte yo supongo que la mostrar la cola eso es lo que más eso es lo que más vende y qué es lo que y vos va variando ropa interior posición la hora del día la luz qué hora del día está indicada para subir algo no la noche sí la noche sí para subir sí y qué día a esto me sirve qué día se gasta más porque yo supongo que capaz un sábado no los primeros días del mes fijo siempre fijo aunque sean del exterior aunque tu público sea sí sí no no los primeros días acá por lo menos me sirve mucho los primeros días del mes y después si hago la publicación arrancar con la propaganda ponerle por así decirlo en la noche llegando al fin de semana no sé bien por qué perdón esto por lo que decís es muy reciente pero todos los últimos dos o tres meses ¿a qué te dedicabas antes de generar este contenido? yo soy mamá tengo una hija de ocho años a esa la teníamos ¿eh? un genio no porque la saqué vos sabés que yo tenía más fotos que eran obviamente de ella más de tu vida personal cuando empecé a subir que obviamente los comentarios de los hombres no están buenos para tener una menor la saqué o sea archivé las fotos y hago de cuenta como que en mi red social no está o sea por lo menos al público ¿y de qué trabaja Venus, mamá? no, me dediqué siempre a Sophie que se llama Mimba ah, mira, mira era Sosama de casa y de repente y de repente tanqué con esto que cambio brusco brusco que en realidad a mí me cambió en lo económico no más porque las fotos siempre como te digo me saqué ah, siempre goteaste vos, siempre siempre pero que lo hacías ¿mejores amigos antes? no, por ahí no me animaba tanto a subirlas ah, las tenías ahí archivadas claro y siempre sola perdón es que generas contenido con alguien o pensaste en hacer otro tipo de... no, no, solas tengo fotos así con ellas también algunas pero no, no sola por ahora sola eh, pero la romperían sí tenemos un par de fotos que la rompemos para decirme quién es ella no sale en la cámara si no quiere pero para que la gente sepa quién es quién está al lado mío Marcela es tu mejor amiga y hay muchas fotos de ella en mi Instagram es con... ah, ok, ok, ok o sea, vos le sacás pero a veces se juntan y hacen como un crossover y más ahora que llega el verano ahora tiene la bomba atómica tiene la bomba atómica la van a sacar en el verano y vos no tenés drama tampoco perdón, ya estamos entrevistando también a la amiga vos no tenés drama en... en... en publicar esas cosas no, yo más tranqui yo estoy casada le encanta igual me gusta pero o sea hasta un cierto punto y tu marido que... vamos, vamos a apretarlo un poquito tu marido que... que dice de todo esto ¿le copa? o... o... ¿cambiste capa que le puede copar? que se yo sí, alguna sí tranqui pero... bien no, sí tenemos un montón de fotos pero yo no más tranquila que ella y son diferentes no, yo soy más sí, yo no tengo yo no tengo límites si yo me tengo que poner algo no tengo no tengo límites no hay un no en mí si a mí me gusta como me queda ok, pero es que sí son bastante jugadas tus fotos pero... pero digamos ¿cuál es el límite? se ríen no sé por qué vos, digo ¿llegarías a poder grabar algo más triple X? sí y eso no me toque no sé en el sentido de que no hagan nada contra mí sí o sea sin duda sí pero para para tener sexo hay que tener ah, bueno pero no no, quizás no sé si no ahí bueno no lo pienso un canal de porhub con tu pareja y hacer contentión no, así por ahora no no sé más adelante capaz que me ves uh, mirá la que dijo que no algo que le guste a la cámara eh sí no sé pero quizás sí, videos así pornográficos eso sí haría pero sola pero sola ah, ah no, sola no, no no haría nada de eso sola pero sí sola sí cada vez sola sí deja de desconsentado a la audiencia es que es un tipo de públicos distintos hay todo un público es diferente quizás el que mira el público que mira pornografía dice yo no pagaría un mango por una foto pero sí por un video ¿no? sí y porque hace su proceso de identificación cuando ve en este caso un varón supongo que es un público masculino y no sé se concreta algo está ese tipo de público igual no sabés que me llegan videos eh, videos me llegan preguntas o no tenés fotos vos teniendo relación sexual fotos o videos teniendo porque es el morbo también de cómo sería yo teniendo relación quizás, ¿no? digo yo claro de querer ellos ver cómo sería yo que yo creo que si vos me la puedo asegurar que vos ponés un video y lo ponés una cifra 100 lucas alguien te lo va a comprar ¿vos qué decís a gusto? 100 lucas es un tipo completamente distinto perdón el que te compre una foto no mira videos ¿por qué no haces esto? mirá ya esto es una entrevista y una recomendación como te hago el contenido hace una subasta tipo un video subastémoslo no sé por decirte algo y creo que podés llegar a romper récords pero video más fuerte de los que hago y un poquito más jugado claro pensás amiga andá tomando nota vos tenés trabajo esta semana estamos aprovechando para el verano para el verano bueno acá se anota uno que quiere aportar listo vamos pongo 100 lucas dijo y tu familia ¿cómo sabe todo lo que es la del...? sí algunos lo toman bien otros no eso me costó mucho me costó mucho sí me cuesta yo vengo de un pueblo donde es ella yo me crié ahí por eso nos conocemos las chicas de pueblo son picantes sí de pueblo qué feo vivir en un pueblo te conocen todo queremos los máquinas y mirá lo del pueblo son horrible porque te conocen todo ¿pueblo cómo se llama el pueblo? manzanares manzanares ahí saludo para acá subieron los terrenos ya y ahora después te veo el precio de los terrenos pero sí tenés todos los conocimientos me han llegado les llegan a ella comentarios yo a que ella a mí me está subiendo tremendo sí porque le piden cosas ahora ¿qué te piden? ¿la ellas vendés? no me están diciendo y me dicen cuando ella no entró en su página los seguidores me mandaban a mí porque tengo eso de que yo la etiqueto a ella en un coce le llegan un montón pobre a ella de seguidores por día 300 solicitudes un montón le preguntan dame tu amiga ¿no? te llevaba a uno ya saben ellos que yo estamos juntas entonces como que efecto rebote ¿y cómo es tu relación con tu público? o sea vos charlas con ellos con algunos le das charla o es puramente mensaje no contesto ninguno ninguno no aparte son asquerosos ¿qué podés contestar? pero viste capaz que hay unos que te hablan si o oportunidades ahí no sé yo un viaje a Dubái me ofrecieron sí no me ofrecieron un montón sí ¿qué te ofrecieron? contanos no viajes sí no sé si están afuera pero sí provincia qué sé yo agarremos el auto y vamos no sí no te llega de todo yo creo que estás chequeando un poco los mensajes porque debe haber un Dubái ahí estoy seguro y tengo muchas solicitudes tengo muchas no llegás a leer te juro aparte como te digo hay muchos que tienen cuenta cuenta oficial y que no me siguen pero me miran y me mandan no me siguen por un tema de compromiso debe ser muchos hombres y esos son los casados después pasa esto que él sabe que amigos de él te siguen muchos amigos muchos muchos casados encima hay muchos jóvenes y muchos casados hay muchos casados ¿viste? no lo que más me siguen a mí son casados en un tema no lo que más me siguen a mí no lo que más me siguen a mí no lo que más me siguen a mí antes serás muy tranquilo ¿antes eras muy tranquilo? sí, fui muy criada así quizás sí o criada en el sentido de sí, es rarísimo ¿qué le pasó a esto? se juntaron las formas son picantes es la misma que yo vi ¿cómo explicás ese resultado? o sea igual yo soy de tener un ambiente muy abierta fui criada muy así hay cosas en las cuales todavía soy muy así pero sé separar a ver como te digo yo tuve una foto a mí no me perjudica y me gusta incluso esto es lo que me pasó o lo que me pasa con los comentarios de los hombres más que nada también hay mujeres hay de todo sí, también a mí me ayuda mucho trabajar mi autoestima o sea mi amor propio que no sé si está bien decirlo porque uno en realidad no debería por el comentario del otro sentirse mejor pero es lo que me ayuda en este momento me ayudó un montón a mí en eso me animé a muchas cosas yo me creo puedo salir quizá a la calle de otra forma ¿y antes cómo te sentías? siempre fui de carácter pero no no me creía no me gustaba yo de la forma que me gustó ahora ahí está ¿tiene que ver con esto que hablabas de ser objeto? porque me quedé pensando y pienso de repente no sé si de ser objeto pero qué linda que estás qué buena que estás sos una muñeca no sé sos las te dicen de todo es como que te lo vas creyendo y me voy viendo antes para subir una foto yo le sacaba 80 y no subía no me gustaba y capaz que me gustaba una y la subía renegando yo ahora hago así y ya me gusté no le busco y ahí veo después pienso y digo ¿cómo cambié? ¿cómo no? ya no hago problema por cómo salí por cómo claro claro yo sé que lo positivo bueno hay que ser creativo pero ¿cuáles son los comentarios que más te la bajan? no, no es hater si no basta renuévense acá tenés mensaje por decir esto lo mismo de siempre ¿cuáles son los que más te molestan? ¿en el tema físico? cualquier tipo cosa porque están los dos está el tema físico y después está el tema de mujer y como te digo que te dicen de todo porque subís una foto o sea te tratan de ¿con qué? no sé de no sé cómo decirte o de esas cuestiones por subir una foto de ese tema sí me molesta me choca no tanto de la gente que no conozco sino de los que conozco o enterarme que él es horrible enterarme que el comentario viene de gente que conoces che a esta se la pone le pasó hace poco de que tengo un conocido de Sunset el boliche donde vamos que está re bueno que después te entera del comentario de qué decís porque o sea yo voy y a mí me atienden re bien nos dan los tragos nos dan todo che y esta que hace para tener todo eso y no te creen que vos subís una foto y les etiqueta claro pero no te creen ellos lo van para el otro lado como que yo voy y le hago algo al hombre claro a Diego y nada que ver esas cuestiones que es más de la gente que obviamente es la que más me choca de la chusma digamos sí y mala porque tira ese comentario que le llega a mi familia y obviamente lo toman como y no nada que ver no sé a mí me decían en algún momento me pedían como un contenido viejo o me decían hay cosas que digo basta de preguntarme esto ahí no hay algo que te 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 harto ahí puedes decirle basta de mandarme esto me tienen harto no hago encuentro no hago nada no sé cuánto mido me tienen repodería con eso ahí está ahí está cuánto mido un metro veintidós sí no lo contesto no contesto nada en realidad pero sí cuánto mido no sé qué cambia pasa que la foto quizá me ve más alta o no sé cuál será es que ahí están cuánto mido a la mano están tipo preguntar esas preguntas y me da una gana de contestarle cada cosa pero digo no pero la puteas a veces por mensaje no 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 me gasto al principio quizás alguno que sí que no pero no ya ahora ni me gasto no porque como te digo a veces no tienen ni la foto que me voy a poner a darle mi tiempo me sigo sacando fotos dejá o bueno vos seguí comentándome seguí mirándome que yo bloqueás algunos o no bloqueás antes sí no ahora no antes bloqueaba los que me mandaban fotos ahora ya es demasiado entonces no mandar fotos porque es la típica foto y video sí ah debe ser una foto pito extremo sí sí si no siempre tienen un té morbo con eso antes al principio como no tenía tanto sí tenía el tiempo o sea podía mirarlo ahora ya ni miro videos sí de todo tuviste mucha historia en la noche ¿fusté salir mucho? no arranqué a salir el año pasado aunque no lo creas ¿en serio? claro porque fui mamá joven fui mamá joven mi mamá tampoco me dejaba salir ¿a qué edad lo tuviste? a los 19 ah chiquita chica así que no no lo viví la etapa de boliche no la viví directamente me convertí en mamá y recién cuando ella tenía 6-7 años ahí ¿y qué te gusta bailar a vos? ¿te gusta el reggaetón? ¿te gustan las cumbias? no, me gusta todo menos el heavy metal y esas cosas mía raras pero después pero con tu amiga acá dicen que rompieron cuarteto la rompemos así como nos ves tenemos nuestros pasitos ya nos conocemos las dos y el cuarteto es lo que mejor nos sale y el perreo bueno, también esa no falla me encanta bailar es eso disfrutamos mucho ¿son de tomar o así? ¿careta? tranqui no, no no somos de ponernos me dijeron tranqui las dos ¿viste? no, no, tranqui tranqui no tranqui no, nunca nos sacaron arrastrando del boliche no no, pero tomamos como para la garganta seca así como para que esté pero no si salimos nos tenemos que sentar porque nuestros pies los pies no nos dan ah, pues nosotros nos llevamos unos tacos así ah no, si salimos salimos con todo la hacen bien pero voy a hacer una pregunta a tu amiga porque siento que no me vas a poder contestar decime ¿tú tienes mucho levante en el boliche? ¿la encaran? muchísimo a cada rato vos tenés que ser de patobita de ella no, ella sabe solita cuidarse ah, sí pero la van a encarar aparte tiene su carácter ahora el sábado cuando salimos vino un pibe en un momento y le di un beso no, no no, le digo yo no doy no sé qué por favor, por favor entonces le digo bueno, seguime en Instagram y te doy un pico me buscó me siguió en Instagram y le di el pico ah, ahí está buena esa también un seguidor más quizás una compra más un cafecito más está bueno un pico me gustó un pico me gustó bien, bien no lo puede creer estás siendo famoso encima que le diste un pico le estás contando una anécdota se va a poner contento espero que no me haya dejado seguir a veces por ahí te sigo como para que me lo des y vos a quién seguís a quién le das follow a quién le quién se merece tu seguimiento vos sabés que sigo muy pocos muy pocos no o sea conocidos y después hay una chica que me encanta que tiene el mismo problema que yo que ella es de Brasil tiene un millón de seguidores y ella igual sube fotos de su cuerpo pero ella más que nada ella entrena entrena pero entrena entrena y es muy buena para mí es muy bonita chica y nada me encanta sí siempre la sigo mucho después no no tengo así como vamos a meternos en ese tema después también la que sigues a Texas puede ser ¿quién es? es una estadounidense que tiene no sé si 6 millones seguidores que también hace cafecito y eso pero tiene 6 millones seguidores ah bueno estás metida en el tema vos sí esa me la dijeron no porque un seguidor agarró y me puso estás mejor que Texas no sé qué y dije yo ¿quién es? busqué y cuando la encontré wow dije 6 millones sí no está y o sea y no tiene un cuerpo que vos me digas no es fea no estoy diciendo eso pero no es el típico cuerpo flaca es una chica como no no curvy sí tiene carne ahí está no es que Mónica no 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 tiene carne y me llamó la atención porque no sabía que tantos seguidores podían así que dije bueno vamos por el cambio ¿pero seguís porque te interesa el contenido que hace o por una cuestión no porque hace contenido parecido al mío más de business así y hay un momento en el que más allá de generar contenido y pensar en la industria le dediques al placer porque es muy recurrente que charlamos con actrices y demás que dicen no fin de semana meto esto lo otro lo otro y tenés momentos para disfrutar vos o no si yo entreno con acá con mi amiga tres veces por semana entrenamos las dos y no y después si yo tengo mis momentos no no estoy todo el tiempo con la foto no porque aparte es agotador también no pero uno escucha hay gente que te dice no el domingo meto otra cosa el sábado tal otra no no yo soy muy el sábado salí a bailar ahora este sábado tenemos otro otra bueno que sea eso che y hablando perdón vuelvo un poquito a la familia y a eso te pasó de que le llegara algún material a algún familiar tuyo o nos pasó una actriz que nos dijo si mi papá o mi padrastro le llegó no saben ya las fotos que subo que no gusta mucho mis hermanos no tienen drama mis viejos por ahí ¿cuántos hermanos tenés? somos 10 en total 9 tengo mis hermanos no 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 tienen drama ya lo aceptaron aparte saben que no nunca te cuestionaron eso al principio alguno que otro si los varones más que nada no las mujeres no pero después ya lo entendieron ya vieron los seguidores todo alguno me pedía que le haga publicidad de algún negocio que tienen y eso ya se copaban se prendían pero el tema son tus viejos siempre se pudre el domingo y vos que contenido consumís en internet ¿qué te gustó? ¿so de consumir YouTube? TikTok o solamente TikTok arranqué ahora hace poco porque también es como viste que te dicen como para subir a seguidores que es la idea un Instagram hasta que ves y no, después no no sé de consumir si miro mucha a ver si hay alguna foto o forma a ver que puedo imitar como para que me sirva a mí porque acá es todo nadie 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 inventa nada en realidad ¿y contenido para adultos mirás? no 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 si es para ese lado la pregunta no no yo le preguntaba de YouTube si mirás YouTube algo de eso no no me lo pregunto perdón porque me resulta loco que dijiste que genere contenido para adultos y no consuma contenido para adultos es loco eso si la mujer es diferente igual al hombre no consume tanto pasa mucho que las graves de contenido a veces no consumen porque es la mujer en realidad y la mujer no consume tanto como el hombre el hombre es el que más consume a mí los que me compran son hombres pero capaz que se pierden una parte del mercado entender el mercado al no consumir ¿me entendés? a las chicas que les gustaría hacer esto que la piensan que dicen sí pero no ¿qué les puede decir a ellas? que se animen primero que se animen obviamente y que vayan haciéndose la cabeza que el comentario negativo va a estar siempre duele más los cercanos como te decía el resto no los conoces pero y después en base a a lo práctico que se dediquen primero a generar seguidores a conseguir seguidores porque por ahí hay chicas que me han hablado así conocidas o lo que tenga ay yo quiero arrancar ¿y cuántos seguidores tenés? 2.000 y la ve un poco primero hace que al guste juntate una buena cantidad de seguidores y ahí tirate porque si no te tirás y obviamente te bajonean no recibir el no el no tener o sea vos lo querés decir que tengas un colchón de gente que te siga y después yo creo que sí ahí está el punto si es el económico lo que buscan ¿no? ok ok pero capaz que vos decís que vender bien tu contenido no hace que vengan esos seguidores de una o sea si vos lo vendés de forma directa yo no sé a mí me sirvió a mí yo arranqué así y me sirvió de la forma en que yo lo hice yo arranqué ya teniendo los seguidores igual quizá porque no me animaba antes y el día que te pongas en pareja y tu pareja te diga no quiero que hagas esto ¿lo vas a aceptar como pareja? o vas a buscar una pareja que diga no es tu trabajo vale para adelante no me gusta primero que me digan qué hacer no le hago caso a mi viejo no nos queremos quedar sin contenido ¿no? o sea porque si voy con esa también mis viejos tienen su no doy bolilla eso primero y segundo en todo caso que tenga el nivel económico para bancarme todo lo que me pagan a mí claro claro o no no me vas a venir con chicaneo y no voy a estar ahí en la pobreza no y quizá el doble no, sí las fotos siempre van a estar porque es algo en mí a mí me gusta me hace sentir bien yo me siento bien haciéndolo no es algo no es algo feo o sea yo me siento bien me saco una foto y disfruto el momento ¿y tendrías una pareja abierta que también tenga ciertas libertades dado lo que vos que te diga bueno yo quiero hacer tal cosa sí en fotos sí si también se dedica a hacer fotos sí no sea abierta no ah no hace la banca no me diga eso qué grado de reciprocidad no si hace fotos sí fotos sí el tema está obviamente después en lo que no que no le hable a ninguna entonces ¿soy tóxica vos? no tóxica no pero no boluda no no tóxica y así yo me hiciste una y no te bloqueo ya está fuiste ¿y sos detective vos? no no pero me doy cuenta de las cosas muy rápido ¿así? sí tengo un nivel de intuición acá me dijo ella es reflexóloga ¿cómo es el nivel de reflex de intuición que tiene ella? ¿es verdad que tiene un nivel de...? sí es elevado porque leo los pies entonces le saco esa información aparte de conocerla ¿vos lees los pies? ¿por qué? dale, dale nunca escuché esa vos es interesante ¿cómo es leer los pies? a mí me encanta que me toquen los pies ahora te hace una mejor chicos tienen que probar es relajante no, es un lujo no, es soy reflexóloga y baiquista ¿sí? con las energías y todo eso toda la coño bien sí y bueno aparte de hacerle el masaje leo lo que dice el pie por un gallo una línea está bacán y bueno y así le saco cosas aparte de conocerlas porque la conozco un montón pero ella tiene una intuición muy importante ¿sí? y cosas también que le veo pero bueno son de ellas personales ¿qué se puede leer en un pie que no se puede leer en una mano? una tristeza una marca que lleva en el corazón hace un montón de tiempo un estrés ¿qué pasa por su por su cabeza? ¿sí? alguna enfermedad algún bloqueo mental físico es largo el color del pie dice si está enojada si le falta energía para trabajar ¿entendés? ¿cuál es su potencial? está buena y trabaja eso es lo que hace trabaja no, está muy bueno sí no, mirá todo lo que aprendimos en un en un simple podcast ¿no? qué divertido ¿y qué aprendiste vos? aprendiste a ser intuitiva la intuición yo siento que es esa vocecita que te dice dale, dale anda por acá anda por allá hay que escuchar eso ¿no? sí, sí sí y animarte yo siempre digo animate mientras lo que uno haga no le genere daño al otro ya está siempre pienso eso a la hora de hacer algo o animarme a algo por ahí está así arranqué con la foto uy, si me saco esto y si no le hago daño a nadie no le estoy haciendo daño a nadie en realidad porque lo mío ¿a quién puede afectar? a muchas de felices así que siempre pienso en eso mientras no le haga genero un daño directo a alguien no pasa nada iba por otro lado no, me quedé con el pie con el pie ¿me gustó? porque a vos te gustan las masajes a mí ¿sabés qué? me gusta mucho tengo una debilidad con los masajes a los pies y no puedo ¿qué tenemos que buscar? es rezanador para cuando estemos lejos de vos ¿qué tenemos que buscar? ¿qué profesionales tenemos que buscar? ¿cómo? ¿qué tipo de profesionales? ¿cómo se llama tu trabajo? reflexología 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 no, es muy lindo y te digo que hay personas que vienen para trabajar una enfermedad o chicos que vienen de fábrica que están cansados que no pueden dormir muchos pensamientos y se encuentran con otras cosas se encuentran con mochilas desde que estaban desde la panza ¿entendés? o cosas que tienen guardadas cosas que no comunican ¿entendés? y de a poco es como que las mochilas a ver te ayuda a tener una mejor calidad de vida ¿sí? no te saca una enfermedad pero te es como como dijo Belu es una cajita musical que se mueve toda ¿sí? es re lindo ¿no? no, es muy lindo ella te toca los pies te masajea te lee te ve, botea te toma un café te rompe una mesa te rompe una mesa sí, viste y rompe una tarima bailando y tiene marido y hijo y mamá y se va a ir de vacaciones sola muy bien todo no, es una genia qué lindo es esto bueno un placer che qué buena charla ¿no? sí muy lindo faltó preguntar a quién votaste yo tenía la urgenza, miedo todo un poco y no, es muy agradable todo claro, los pies nunca te pidieron fotos no, los pies no hay gente que paga no, pero hay gente que paga por los pies por fotos de los pies y nunca dale no, yo soy un pie subís fotos jugadas no subís una foto de pies dale no, mi pie es chiquito pero lo cotiza por un pie esa se cierra a cosas que pueden explotar para mí tus pies en el mundo fetiche pies con nuevas ideas gracias a ustedes somos tus coachs listo ahí está después la exploto más con los consejos de ustedes y voy a estar contenta vamos, vamos a hacer un canal de PH vamos, vamos muchas gracias no, gracias a ustedes